La mañana va a salir un rumbo a Chalco, mientras que mañana se junte, al mediodía habrá transporte, es decir, cada mediodía va a haber corte con todo lo que se está, pues decir, logrando ampliar en este sitio para miles de personas que están afectadas allá en Chalco por las inculaciones. Es decir, nueve días bajo el agua, pero se empieza a notar el buen corazón de los mexicanos, donde está ubicado este centro de acompio, es decir, importante decirlo, a un costado de la administración de esta central de Abasto, entre la carretera Tescojo-Lechería y la zona de avenida central, aquí en Beta de Campio, esto en el municipio de Catepec. No es nada con fines partidistas, no es nada con fines políticos, que un líder nadie, son los propios comerciantes de la central de Abasto de Catepec quienes van instalados y van a llegar poco a poco desde diversas tiendas a donar, pero también le piden a los clientes que si vienen, usted viene y tiene en su corazón dispuesto donar algo, tal vez un kilo de jitomato, un kilo de chile, o le sobra usted papel de baño, una pasta de dientes, crema, cebolla, lo puede hacer muchas personas, miles, se lo van a agradecer, y es por eso que va a estar operando este centro de acompio, desde, pues desde aquí ahora empieza a funcionar la central de Abasto, las 4 de la mañana, hasta las 6 o 7 de la noche, aquí se van a estar recibiendo todas las donaciones, que saldrán, pues, en transporte propio de la central de Abasto. Osvaldo, pues sí, gracias a todos los que, pues, tocan el corazón y se dan cuenta de lo que está pasando ahora en Chalco, de que nos necesitan, y como bien tú lo dices, lo que sea que puedan aportar es bueno, tienen prácticamente todo el día para darse la vuelta, que ahora sí, Chalco, pues nos necesita, Osvaldo, tú mejor que nadie lo sabes, lo han perdido todo, y ya estamos viendo las consecuencias después de 19 días bajo el agua. Gracias por compartir esta información, Osvaldo, si es que en algunos otros puntos se organiza algún otro centro de acopio, estaremos también muy al tanto para darles esta información. Gracias. Seguimos presientes, buenas tardes. Gracias, Salí, también las imágenes por parte de nuestro dron, Hugo García, como siempre, compartiéndonos estas imágenes aéreas completamente en vivo. A las 12.50 vamos a un corte, ya volvemos. Le quité al baño y sentí un ligero dolor al evacuar. Me asustó muchísimo. Mi doctor me dijo que eran hemorroides y me recomendó iniciar de inmediato.